Bueno cuchupletillas, voy a elegir ropa para Mía, que ahora tiene que ir al pediatra porque tiene la revisión de un mes de vida Y creo que le voy a poner unos de estos conjuntitos de H&M porque como hay que vestirla y desvestirla y eso a ella le irrita mucho, le molesta un montón Se pone a llorar enseguida, pues estos son muy fáciles porque te viene body, pantalón y gorrito, son muy apañados, ah bueno y los calcetines Y luego había pensado como hace bastante frío, es que últimamente hace bastante frío, pues en ponerle el osito Porque mirad, hace un día horrible Entonces yo creo que le voy a poner esto Y veis que viene el gorrito El body Y los pantalones Si que es verdad que a mi este tipo de body no me gustan porque me gustan más cruzados porque son más fáciles de poner Pero bueno, no podía ser perfecto Luego tengo este que es igual también, pero es de 1 a 2 meses Y veis con el gorrito y todo Luego este que era de Martina Que este también es de 0 meses o de 1 a 2 meses Y luego este que me lo regaló mi tía también a Martina y este es de 2 a 4 meses Este también es de Marti, cuando era bebé Y a mi estos me parecen súper apañados y me encantan como quedan, la verdad son súper graciosos Y aquí bueno, aquí tengo ropita, lo que pasa es que esta ropita es más de 3 meses Entonces, mi al ser todavía tan chiquinina, que no es como Martina, que era más gordita Pues le viene todavía grandecita las cosas Y este gorrito es amor Este gorrito es amor Martina ya está vestida, ¿verdad mi amor? Solo falta peinarla ¿A que sí? ¿Está durmiéndola Elsa? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¿Quién va a tener su revisión de un mesecito? Bueno, es que ya mañana cumplo un mes, mamá El día de los reyes ¡El día de los reyes! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que tengo que meter en el carro Un recambio de muda Por si acaso se tiene alguna fuga de pipi O de caca Que con mía todavía no nos ha pasado Pero con Martina ya nos pasó en Marte una ocasión Y tuvimos que cambiarla Toallitas Bueno, de pañales Y bueno, su neceser pues con sus cosas Crema de pañal Y esas cosillas que llevamos en el neceser Un babero Porque mía ha echado bastante bocanadas Después de comer Una gasita Que esta es la de Martina Y un arrullito Por si luego la tengo que sacar o algo Y arrullar en algún sitio Pues que esté calentita ¿Qué? Si es para lavar No, el body sí, ¿por qué? Porque tiene un micromancha Hermidita y preparada ahí Le he puesto el trajecito de oso Porque es súper calentito Y como os comentaba hoy Hace bastante frío Y ahora ya solo me toca Por último vestirme a mí Que como siempre soy la última Y has empezado la primera Y he empezado la primera Pero siempre acabo la última Yo no sé cómo me las apaño ¿Y a ti te tengo que peinar gordita? Peinar y no Sí, peinar sí ¿Cómo que peinar no? Y mirad qué desastre Monumental La habitación Madre mía Os vamos a contar una historia ¿Qué pasó a ti? La de María San Viento Eso es un cuento Que te va a cagar y se ha ido Y es la siguiente Esta señorita Martina No sé si porque estaba enrabiatada o por qué No No, no, no Decidió tirar el tete al retrete Porque sí Porque le dio la gana Y Tamara le hizo desaparecer Es más Abrió la tapa Estaba la tapa bajada Y sé que estaba jugando con esto Y le dije Martina no Porque claro Esto tiene para cuando Hacemos cacapos Que nos huelan Y se enfadó Y no No se enfadó Lo dejó de hacer Estaba por aquí Gumeando Con sus cosas Como aquí tiene juguetes Y eso De cuando se bañaba Pues no sé Estaba jugando Y de repente Me dice Mamá Se ha caído Digo ¿Qué se ha caído? El tete ¿El tete dónde? El retrete No se le había caído Se le había tirado Porque estaba bajada la tapa Así que Le dije Sí Pues venga Vamos a despedirlo Y Tire de la Está muy mal hecho ¿Sabes? Porque en realidad Pues No lo tenía Que haber cogido Lo tenía que haber cogido Lo tenía que haber atracado Luego lo Lo pensé Y digo No lo tenía que haber Pero bueno En fin Y era como Para que viese Martina Que desaparecía No que lo cogía Y me lo guardaba Y cuando lo había desaparecer Se quedó blanca Y empezó No hay tete A llorar Me dio una pena De como lloró A mí no Y le dije Y llamé a Johnny Y dije Comprale un tete En la farmacia Y luego le mandé un mensaje Y le dije No compres tete Ya sin tete Ya Ha desaparecido El tete Ya no hay más tete Ya nada Y así que ahora Se lo vamos a quitar Ya definitivamente Ya lleva 24 horas 24 horas sin tete Martín Más de 24 horas ¿Dónde está el tete hija? ¿Y el tete? ¿Dónde se te ha caído Martina? ¿Dónde se te ha caído? ¿Dónde se te ha caído? ¿Ahí? ¿Ahí se te ha caído? Sí Y se fue Y se fue Le despedimos Hicimos Tiramos de aquí Y se fue ¿A que sí? El caso es que le menciona Bastante a menudo Pero no llora Y por la noche Se ha despertado Una vez despidiéndolo Y claro Que no hay tete Que no hay tete Mira yo Ah y por cierto Ayer Iba probando Todos los tetes De la casa De su hermana Se los ponía en la boca Otro tete Que tenía guardado De cuando era pequeña Ella Lo cogía Y lo soltaba Incluso Pues A donde tengo guardado Los tetes De la hermanita Abrió Y se los metió Uno por uno Y nada Ninguno encajaba ¿Verdad? Así que nada Llevamos un día sin tete Y ya se va a quitar el tete ¿Verdad? Sí Y nos vamos a ir ya Ya Que son las 12 Bueno Cuchupletillas Como os comentábamos antes A la una Tenemos Revisión con el pediatra De De mía Vamos a ver si ha cogido peso La última vez pesaba 3 kilos 250 Si no recuerdo mal No la midieron Y me parecía extraño Porque normalmente Siempre la suelen medir En cada revisión Pero sí que es verdad Que no era su Su enfermera habitual Estamos aquí Ya esperando En el pediatra Hay poca gente No creo que tardé mucho En llamarnos Y bueno Han venido mi tía Y mi sobrina Y bueno Mi tía y mis primas Pero prácticamente Son mis sobrinas Porque son pequeñitas Y mi tía es como mi hermana Así que Nada Pues han venido Porque vamos a tener Como una tarde de chicas Por así decirlo Vamos a comer juntas Y luego vamos a ir Al centro comercial A dar una vuelta Y luego ya pues Irémos a A casa de mis abuelas A tomar café Y luego iremos a la cabalgata Ahora Mira ahora está entretenida Con mi prima No al parque No al parque no Mira lo que tengo Mira más Con la prima No te van a hacer nada Solo te van a trastear Un poquito Para ver cuánto pesas Para ver cuánto mides Y para ver tus reflejos Y ya está Y ya está Una vez más Take your time Fall in line Someday It's hard to win Hard to pin One day I look out for you To soothe away the blues In your eyes Take a stand Move your hand Someday In your eyes No disguise One day Bueno, con chupoletías Pues ya hemos salido Del pediatra Con Mía Y ahora hemos venido Aquí al Burger King A comer Con mi tía Y mis primas Y nada Luego ya se montará Ahí que Martina Ya está deseando Montarse En esto para los niños Pero ya han estado En el parque Tiene muchas ganas De diversión Esta niña El parque El parque Primero a comer Nos vamos a poner gordas Vamos a cambiar Vamos a cambiarnos el culete ¿Sí? ¿Te has hecho casca? ¿Te has hecho casquita? Sí A ver si nos abren Venga abre Venga Pasa gorda ¡Hala! ¡Qué bonito! Vamos a cambiar Nos el culete Vamos a poner Aunque no sé ya Si cabrás aquí ¿Tú crees que cabrás aquí? Con lo mayor que eres ¿Ya estás cambiada? Sí Dale a ese timbre Para que nos abran ¿Llegas? Muy bien Vámonos Bueno con chupletillas Estamos en el centro comercial Con mi tía y con mis primas Que seguimos con ellas Como os hemos comentado antes Vamos a estar toda la tarde con ellas Y vamos a acabar de encargarle Las cosas a los reyes magos Que como ya sabéis Yo lo dejo todo para último momento Y más ahora con Mía Que no me da la vida para más Así que Pues eso Vamos de compras ¡Vamos Margie! ¡Y hay un pachús! ¡Ay un pachús! ¿Quién te la ha dado? La tía La tía Mamá y si le juntamos estas De Homer Simpson He cogido un roscón Y chocolate Para mañana desayunar Aunque a mí no me gusta el roscón Ni el chocolate Pero a Jonathan sí Y sé que para él es una tradición de reyes ¿Dónde está? Aquí ¿Aquí? 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 ¿Dónde está? Ahí la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí no está? ¿Aquí no está? ¿Aquí no está? Venga Hola, Willy ¿Aquí no está? Creo que habíamos todas En el acceso Mira ya ha llevado mucho tiempo dormida ¿Aquí? Ah, pues abrime la puerta Por ahí Abuela, tú no estás Tampoco No, espera, cariño Ven, ven Que vas a prender el coche Ven Te espero arriba ¿Vale? Bueno, cochobletillas Pues ya he dejado a mi tía Que mi tía se tiene que ir ahora Pues a su pueblo Que han quedado con unos amigos Para ver la cabalgata de los reyes Porque mi prima pues Obviamente quiere verla Con sus amiguitas y eso Y ahora que ha venido A casa de mi abuela Vamos a pasar aquí la tarde Seguramente ahora Martina Se echa un poquito la siesta Y luego vayamos juntas A la cabalgata Y mía desde prácticamente Que ha salido del pediatra Sigue dormida Esta niña es una dormilona Pues le ha dicho Que en dos semanas Ha cogido De 3,250 kilos A 3,940 ¡Ay, mi princesa! Ha pesado un montón Y 54 centímetros Y nada De los reflejos y todo Genial La princesa Así que Vienes matada Martina ha sido llegar Y se ha quedado dormidita Mira Está tapada ahí Al más no poder Y mía Zampando Empieza La cabalgata de los reyes Hemos quedado con Jonathan Que le van a dar Ese tiempo Para poder Verlas con nosotras Y hemos quedado Aquí Al lado de Donde viven mis abuelos Es a donde Pasa la cabalgata Así que Bajaremos Cuando quede Cosa de un cuarto de hora O así Para que Para que empiece Y coger sitio Porque va a estar esto Lleno de gente Segurísimo Mira la borrachilla De la teta Buscando Que no te encuentro Mamá Que no te encuentro No llores No llores Así Con mi manta Así No llores No llores Gonzalita Martina Oye ¿Vamos? A ver a los reyes Martí Mira Martí Pobre Martí No Martí no se despierta Martí ¿Qué pasa? Martina Nos vamos a ver los reyes Vamos que vienen los reyes Ay los reyes Déjala Antonia Sálvala aquí Échate Vamos a ver los reyes Díselo ¿Vamos a ver los reyes? Sí, nos vamos Venga, vámonos Se queda con el abuelo aquí No, no se queda con el abuelo Se va con mamá No Vámonos Martín Aquí está muy bien Ahí Antonia Está patrita Que hace frío Vámonos Martina El abuelo me quiere secuestrar Hay un tonazo de gente ya Y faltan como un cuarto de hora Más o menos Para que vengan Por lo menos para que pasen por aquí Yo sé que son los primeros Sí Y mirad cuánta gente ya hay Hay un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Hay muchísima gente ¿Y Johnny? Había quedado con Johnny Más abajo Por ahí Que hay una rotonda Pero es que hay muchísima gente Pero es que hay muchísima gente Ahí abajo Entonces Le he dicho que suba hacia la farmacia Se ha confundido el niño Ha ido para adelante Y nada Ya van a pasar los reyes Dentro de poquito Aquí vamos a ver A los reyes No Que se acaba de levantar Y esta tontorrona Pero se le pasa ¿Verdad? Vas a ver si hace más hueco Que no pasa nada Caramelos Caramelos Hola que chulo Hola 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 ¿Qué te dan? Esto y otro Toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!